La enseñanza de la medicina es una enseñanza personalizada. Requiere de la vinculación no docente-alumno, sino maestro-alumno. Tres ejes que componen la carrera. Un eje biomédico, en donde todos los años están las materias tradicionales de la medicina. Un eje bioético, con el Instituto de Bioética, en donde todos los años tiene una materia vinculada a la ética, en la medida en que las decisiones médicas hoy por hoy tienen un fuerte componente ético. Un eje de medicina social y comunitaria, o de salud pública, en donde todos los años tenemos alguna materia vinculada con la salud pública. El Hospital Británico este año cumple 170 años. Es un hospital de alta complejidad, integrado por diferentes especialidades y servicios que contribuyen a la calidad y a la excelencia de la estructura asistencial. Y en ese marco se ha insertado la Universidad Católica Argentina, con la construcción de un espacio, edilicio, relacionado con el desarrollo de la carrera, con nueva tecnología, para que los alumnos tengan el confort necesario y puedan estudiar adecuadamente. Desde el segundo semestre de tercer año empezamos a cursar parte teoría y sobre todo práctico en el Hospital Británico. Ahí lo que hacíamos era aproximadamente una hora de teórico con un docente médico del hospital. Y después nos dividíamos en grupos. Íbamos a las salas a revisar pacientes, el trato personalizado, el médico con nosotros, que nos hacía ver pacientes, nos hacía preguntas. Con eso cerramos el teórico que habíamos visto. Cuatro áreas básicas, ¿no es cierto?, donde se engloban los posgrados que tiene la Universidad. La primera es el área clínica, donde están las principales especialidades como nutrición, cardiología, terapia intensiva, nefrología, y las distintas especialidades de la clínica. En el área quirúrgica se destacan cirugía periférica, cirugía gastroenterológica, cirugía infantil, oftalmología infantil, otorrinolonicología. En el área de odontología también está representada por siete carreras, entre las cuales se destacan cirugía máximo facial, ortodoncia, pediatría odontológica, estomatología, etc. Y luego tenemos el doctorado en ciencias biomédicas, ¿no es cierto?, y por otro lado el Instituto de Bioética, que da sustento a todas estas carreras de posgrado a través de un curso que las atraviesa durante toda su cursada. Es decir que los jóvenes que se reciben como médicos, luego pueden optar por alguna de estas más de treinta y tantas carreras que tiene la Universidad. La tarea de investigación es realmente muy importante en una facultad de ciencias médicas porque investigar en el fondo consiste en encontrar la verdad verdadera, el saber profundo. Nuestro objetivo fundamental es justamente realizar esa traslación entre el conocimiento básico y la aplicación clínica de nuestros conocimientos. Bueno, nosotros estudiamos qué es lo que pasa en el cuerpo humano en ese tercio del día que muchas veces tenemos olvidados, el tercio del día que dedicamos a dormir. Trabajamos incluso con astronautas a través de convenios que tenemos con universidades de Europa. Estamos estudiando qué es lo que pasa con el sueño y con la vigilia en condiciones que simulan las de un eventual viaje a Marte. Bueno, los laboratorios en donde trabajamos están construidos con la mejor tecnología, están construidos con estándares de los Institutos Nacionales de Salud, del NIH, de los Estados Unidos. Están equipados con equipamiento de última generación y la UCA todos los años nos provee equipamiento nuevo en base a las necesidades de los distintos grupos que estamos trabajando acá en el biomedio. En el laboratorio con la posibilidad de que nuestros alumnos también vean lo que es la investigación y vean otro campo en el cual pueden ellos desarrollar su formación y después su actividad profesional. No, solo es. No, solo es. Gracias por ver el video.